El vieja crucis de los padres continúa ante la denuncia por tocamientos indebidos. Los menores denunciaron en contra del docente de la institución educativa San Sebastián, Kenjo Ferreol Bicahuamán Molina, que fue acusado por afectar a los menores. En total fueron 11 niños del aula de 3 años quienes conversaron con sus padres, indicándoles sobre el juego del círculo, de los cuales 6 pasaron por la cámara GESEL. Mi niña y yo me cuentan, no mami, vamos a jugar el juego del círculo. Empieza por el ombliguito, llega al pechito así, suavecito, suavecito le tocaba y para abajo llegaba a la parte íntima. A mí se le sobaba la vaginita y le decía suavecito, suavecito, es el juego del círculo. Eso es lo que ella repite cada vez que le prende. Los padres indignados por las versiones de sus menores, iniciaron desde hace semanas atrás una serie de denuncias por estos presuntos tocamientos indebidos que habría realizado el docente de computación, Kenjo Ferreol Bicahuamán Molina. Las personas mencionan, quieren dinero, no, yo no quiero dinero, porque el dinero no lo va a comprar la dignidad de mi hija, jamás y de ninguna niña. Nosotros queremos que se haga injusticia, porque ya son seis niños que le mencionaron al profesor, pero hay once denuncias y, bueno, algunas niñas tienen miedo a contar a otra persona. Los menores lo ven como un juego en su inocencia. Muchos de ellos hablaron recién al ser interrogados en la Cámara Gésel. Los indignados por la manera, en este caso, cómo se está llevando el perito psicológico, porque una psicóloga no puede estar mencionando que no puede trabajar con una niña de tres años. Es realmente indignante esto de una profesional que debe estar capacitada para trabajar con todo tipo de personas o todo tipo de edad. El director de la institución educativa ubicada en el Distrito del Tambo indicó que apoyaba las investigaciones que realizaba la Fiscalía y que adicional a esta medida, se retiró al docente de la institución. Nosotros estamos brindando toda la facilidad del caso, tanto de autoridades del Poder Judicial y todo ello, como también en orden educativo. Estamos brindando todas las facilidades de información para poder descargarse en este caso. ¿Se ha visto que ya este profesor no labora, se ha roto todo el híbrido de institución educativa? Definitivamente, están en manos de las autoridades, ellos están siguiendo el proceso, nosotros estamos apoyando en ello. Hoy los padres de familia se cansaron de esperar pacientemente la respuesta de las autoridades. Ante ello, llegaron hasta el Ministerio Público para reclamar la detención de Kenjo Vilcahuaman, quien llegó minutos después para declarar ante la fiscal Noemí Quispe Yaure. Vino escaldadito porque quizás le he limpiado fuerte o no he enjuagado bien su ropita. Pensamos eso, pero lamentablemente, poco a poco los niños estuvieron confirmando que era un juego y que hubo tocamientos a los niños, a todos los niños prácticamente del salón. El director también asistió a la fiscalía. Al término de sus declaraciones, fue perseguido cuando se solicitaba explicaciones del por qué estaría apoyando al docente, desatándose una persecución. En este tiempo, donde la falta de respeto para los menores de edad acrecienta, los padres exigen se pueda dar una pronta solución, aunque el dolor de un padre al ver a sus hijos, quienes fueron afectados, no se remedia ni con la cárcel o con los años que le puedan dar a los que dañan a sus hijos.